Lo menos no lo vimos en ningún lado, pero el abrazo a todo el personal médico, que la tarea que están haciendo ahora es impresionante. Bueno, la situación esta de Ecuador, que es crítica. Tenemos recomendaciones. Tenemos recomendaciones. ¿Me paro, señora? ¿Usted qué opina en este momento? Sí, sí, parece. ¿Me da una directiva? Sí, perfecto, me paro, me estoy parando. ¿Y entra la Facundo? Estoy parando, es la mitad. Me estoy parando. La aglomeración que veníamos vaticinaba que quizás no mejore Guayaquil, ¿no? Es probablemente. La cantidad de horas que puede llevar que esas 200 personas, además, que se mueva esa cola, con el toque de queda, además, en el medio. No sé cómo van a ser. Bien, Facu, te escuchamos. Muy difícil, pero por suerte tenemos recomendaciones para salvarnos en estos tiempos tan difíciles. La primera tiene que ver con la música uruguaya. Ya hace varios días que venimos recogiendo algunas iniciativas que artistas uruguayos están teniendo en estos momentos para poder hacerle frente a este momento tan complicado para la industria cultural. Y una de ellas es la Cuarentena Fest, que empezó ayer, ayer lunes, pero sigue hoy martes y mañana miércoles. ¿Qué es la Cuarentena Fest? Básicamente es una red de músicos que surgió en España y que algunos productores y músicos uruguayos quisieron traerla para aquí, para Uruguay. ¿En qué consiste? Son conciertos que se dan virtuales a través de Tumblr, que es una plataforma. Ustedes pueden entrar a cuarentenafest.tumblr, se escribe T-U-M-V-L-R.com. Ahí pueden entrar a ver la programación. Hoy martes arranca a las 16 con Santi Mostafa. En el medio tocan un montón de músicos. A las 20, por ejemplo, va a estar Hablan por la Espalda y cierra la jornada de hoy Alfonsina a las 21 horas. Mañana miércoles sigue la programación. También a partir de las 16 horas van a tocar varios músicos. Yo destaco dos, por lo pronto. A las 19, Papina de Palma, una gran compositora y cantante uruguaya. Y a las 20 siguen Julen y la gente sola. Lo que está bueno de esta plataforma es que los espectadores van a tener acceso a un link de donaciones que les va a permitir pagarle a los artistas bonos de entre 50 y 500 pesos para colaborar los que puedan claramente con la causa, con la cultura uruguaya que está pasando un momento sumamente complicado. Pero eso no es todo. También ayer los uruguayos nos sorprendimos con el regreso de Tiranus Temblad, señores. Yo pensé que todo el mundo lo conocía y resulta que ayer lo mostré en mi casa y mucha gente no estaba al tanto de la existencia. Así que traemos claramente para presentarles para los que no los conozcan y si no para recomendarles... Qué envidia, qué envidia el que no conoce. Tiranus Temblad y tiene todos los capítulos para ver. Es como cuando hay una buena serie que yo no la vi y la podés ver como de esas personas que empiezan una serie buenísima desde cero. Tiranus Temblad es la serie que estás necesitando en tu vida en este momento. ¿Quién está detrás de esta fabulosa realización uruguaya? Agustín Ferrando y Fernanda Montoro. Son dos personas que hace varios años empezaron a recolectar videos que los uruguayos subían a YouTube. Bueno, ellos son dos personas muy talentosas, muy especiales, muy creativas. Y de todos esos videos que andan en la vuelta, que suben turistas uruguayos, familias uruguayas, uruguayos en general... extranjeros, arma como una suerte de mencunje ahí, de collage audiovisual y cuenta historias, la verdad, alucinantes. Yo ayer duré 29 minutos, el especial 2019. Me reímos alta en 29 minutos. Es especial de todo el año. Hay muchos extranjeros también que hablan de Uruguay, estando acá o estando fuera, y el recuerdo que le quedó. Y sobre el final, creo que emociona un poco por la situación en la que estamos viviendo. Totalmente. Para mí es como, cada vez que Agustín saca un tirano temblado, es como que de alguna manera te reconciliás con Uruguay en algún punto. Me pasa eso, que es como también un bálsamo para todo el tiempo, estamos diciendo, todo el tiempo no, pero muchas veces nos surge esto de conflicto con Uruguay. Y así como decís que hay gente que de repente lo está conociendo ahora, hay toda una generación para la cual tirano temblado es conocido por todo el mundo. Exacto. Nadie no sabe lo que es tirano temblado. Así que lo pueden encontrar en YouTube, entran directamente a tirano temblado, ponen en YouTube, y está, para los que no lo vieron, tienen todo el especial para ver, y si no, toda la temporada, todos los capítulos, y si no, tenemos el estreno que se estrenó ayer, la edición de un repaso por lo que fue el 2019 en YouTube, que es imperdible. Una joya. Incluidos los 90 de la mamama. Exacto. Uno de los personajes. Está bueno porque a veces uno cuando viaja ve como cosas distintas, se saca fotos, se dice y esto y esto. Totalmente. Claro, y hay que ver lo que para nosotros es algo de rutina. El cine ir muy lejos. Claro, que no se nos ocurre preguntar por algo. Exacto. Para los extranjeros que vienen acá piran con el mate, no pueden creer que hasta en verano andemos con un termo agua caliente. Algo caliente, hirviendo. Total. Sí, sí, manejando, lo cual es peor. Pero bueno, ¿nos vamos? ¡Gracias! Gracias.